Hoy día vamos a continuar con esta serie de nomenclatura particularmente de cicloalcanos, pero polisustituidos. Consideremos el siguiente problema, un ciclohexano polisustituido con tres grupos, por ejemplo un metil, un isopropil y otro metil. La primera interrogante, sabemos que este compuesto se va a llamar ciclohexano, ese es el nombre base, hexa porque tiene 6 y la terminación ano porque es una estructura totalmente saturada sin enlaces dobles o triples. Y dijimos que el prefijo ciclo debe ir delante. Bien, ¿cómo numeramos? Tenemos la problemática de ¿cuál va a ser el carbono 1? Bueno, debemos seguir la regla que dice que se debe numerar con la mínima numeración posible. La mínima numeración posible para los sustituyentes. Entonces, siguiendo este principio ya no es arbitrario por donde empecemos a numerar. Y, por ejemplo, supongamos que comenzamos desde la parte superior, carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tendríamos que en tal caso, en color azul, la numeración de los sustituyentes estaría, en este primer caso, en la posición 1, en la 3 y en la 4. Pero alguien podría decir, bueno, ¿por qué no numeras hacia la izquierda? Entonces, hacia la izquierda sería, de igual forma, sigo por dentro, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en color más celeste. Y, por lo tanto, los sustituyentes estarían en las posiciones 1, en la posición 4 y en la posición 5. Entonces, ya vemos que esa se estaría descartando, por cuanto tenemos una mayor numeración 4 y 5 versus 3 y 4 que obteníamos en la anterior. Pero todavía hay otra posibilidad. Podríamos, voy a utilizar color rojo, partir numerando desde la parte inferior. Desde la parte inferior tendríamos posición 1. Y ahora, obviamente, sigo a la derecha para que tengamos la menor numeración posible de los sustituyentes. Entonces, 2 hacia la derecha y hacia arriba. Después seguiría 3. Sigo acá, esta sería 3. Después acá, donde está el metil 4, etc. Ahí ya no es necesario seguir porque ya no hay más sustituyentes. Y en color rojo tenemos que las posiciones serían la posición 1, la 2 y la 4. Entonces, ahora sí que tenemos acá una diferencia notable respecto a las anteriores. Tengo que el 1, la numeración 1, obviamente está presente en todos. El 4 está presente en color rojo y en color azul oscuro. Pero ahora tenemos una diferencia. Hay un número 2 en este caso que es menor que el número 3 de la numeración de color azul. Por lo tanto, la numeración que gana es en color rojo. Entonces, para que nos quede ordenado el dibujo con la numeración, volvemos a trazar nuestra molécula con todos los sustituyentes y la numeración correcta. Entonces, sería 1, 2, 3, 4. Bueno, démosle la numeración completa al ciclo 5 y 6. Ahora tenemos que ver qué es lo que hay en cada posición. En la posición 1 hay un grupo metil. Y en la posición 4 también hay un grupo metil. Por lo tanto, tenemos que eso se va a nombrar 1,4 dimetil. Debemos ser redundantes al numerar 1,4 dimetil. Di, porque hay dos grupos metil, pero para la alfabetización vamos a considerar luego la letra M. ¿Qué más tenemos? Vamos, primero citemos los sustituyentes. Ya con eso nombramos los metiles en la posición 2. Y aquí hay dos formas de nombrarlo. En la posición 2, todo este sustituyente que está acá se puede nombrar como 2-isopropil. Y en tal caso, debemos considerar la I para la alfabetización. O bien, si le damos nombre UPAC a esta cadenita, vamos a decir que aquí está la posición 1, luego sigue la posición 2 y que a su vez esto tiene un grupo metil conectado en la posición 1. Entonces, el nombre UPAC de esta ramificación sería 1-metil etil. No etano, sino que etil, porque es una ramificación. Bueno, para la alfabetización, acá habría que considerar la M. Pero estaríamos empatados en este caso respecto dimetil, que también empieza con M de metil. Bueno, cuando se acaba esto de metil, cuando se nos acabe el nombre, Nótese que aquí después ya no viene nada y aquí abajo continúa una E. Cuando eso ocurre, el nombre que gana, por así decirlo, sería aquel donde después no continúa nada. Se consiguiera primero, o sea, eso, antes que la E de etil. En otras palabras, los nombres posibles entonces serían, si es que alfabetizamos, primero con la nomenclatura clásica, la nomenclatura del grupo isopropil, rearchiconocida y aceptada incluso por la UPAC. El nombre entonces partiría con la E de isopropil, sería 2-isopropil, alfabéticamente ese iso es parte del nombre. No los prefijos sec ni terc. Entonces tenemos 2-isopropil, 1,4-dimetil-ciclohexano. Y el otro nombre posible, hagámoslo en color celeste, pero ahora alfabetizando el grupo isopropil de la otra manera como 1-metil-etil, entonces iría primero 1,4-dimetil. Y ahora, ¿en qué posición está este grupo? Este grupo está en la posición 2. Nos lo pusimos, ahora rectificamos ahí. En la posición 2, no teceso, está este grupo 1-metil-etil. Entonces sería 2, paréntesis, 1-metil-etil, cerramos paréntesis, ciclohexano. Los dos nombres son correctos, por lo tanto, la dificultad cuando tenemos sistemas polisustituidos está en encontrar la mínima numeración posible para los sustituyentes y luego alfabetizamos los sustituyentes. Hagamos un segundo ejemplo, ahora con un ciclo un poco más grande, un poco más complejo que este de 6. Entonces, consideremos un ciclo heptano sustituido. Entonces, este tiene 7 y le vamos a dibujar los siguientes grupos. Todavía no hemos dicho nada referente a la estereoquímica de los carbonos que tienen los sustituyentes porque son carbonos quirales asimétricos, por lo tanto, pueden tener configuraciones ROS y eso también hay que colocarlo delante del nombre cuando está especificado. Nuestro objetivo a través de esta serie es primero encontrar el nombre general y después en otros videos vamos a hablar de la estereoquímica de los carbonos quirales. Entonces, tenemos que acá las numeraciones mínimas, claramente para hallar la numeración mínima vamos a tener que numerar por este lado, por la derecha. ¿Se entiende la idea? O sea, tenemos que tratar de dar la mínima numeración y por lo tanto hay que partir o por arriba o por abajo. Entonces, según nuestro sentido natural, si comenzamos desde arriba tendríamos 1, 2, 3 y 4. Obviamente no numero por el otro lado porque por la izquierda tendríamos una numeración mucho mayor. Bueno, sería acá, en este caso, los sustituyentes en posición 1, en 3 y en 4. Pero, si numeramos de abajo hacia arriba tendríamos 1, 2, 3, 4, etc. Por lo tanto, la numeración sería en posiciones 1, 2 y 4. Aquí ya hay una diferencia porque podemos hacer este análisis así. Tenemos en ambos casos que hay un sustituyente en la posición 1, en ambos casos hay en la posición 4. Pero, aquí hay una diferencia, en la posición 2 tenemos una menor numeración si numeramos en color rojo. Entonces, esa sería la numeración correcta. ¿Y qué sustituyentes tenemos ahí? Bueno, simplemente ordenemos los primeros antes de dar el nombre. Tendríamos que en la posición 1 hay un metil. Recuerden que ese vértice es un CH3, un ometil. En la posición 2, ahora son 2 carbonos conectados ahí, por lo tanto tenemos un 2 etil. En la posición 4, recordemos que la numeración en rojo ganó. Y esta cadena es más larga, entonces si contamos ahí eso es 3 carbonos, o sea un 4 propil. Entonces, ahora tenemos que alfabetizar la E, iría primero, después seguiría la M de metil y después seguiría la P de propil. El orden que se da adelante es por la alfabetización, no es por la numeración, así que mucho cuidado. Por lo tanto, el nombre final de nuestro compuesto sería 2 etil, 1 metil, 4 propil y ahora todo junto ciclo heptano. Entonces, otra vez, tenemos que, hay que tener mucho cuidado con la numeración. Es ahí la dificultad para resolver este tipo de problemas en dar la numeración correcta. Hagamos ahora un ejercicio un poco más complicado, donde vamos a tener dos ciclos conectados. Consigueremos la siguiente molécula. Un ciclo hexano con diversos sustituyentes, por ejemplo un etil, un metil y por ejemplo otro ciclo, un ciclo de 3, o sea un ciclo propil y que a su vez ese ciclo propil esté sustituido. Hay muchos ejemplos y algunos bastante irrisorios donde se trazan moléculas que parecen insectos, personitas, figuras geométricas variadas. Esto ya tiene una forma particular, son dos ciclos y aquí el ciclo que tiene la prioridad es el ciclo más grande. Entonces lo primero es considerar que el ciclo más grande es el que tiene la prioridad, el ciclo hexano. Entonces, teniendo en cuenta nuestro ciclo hexano, ahora hay que tomar la decisión, bueno, para dónde numeramos. Tenemos que dar la mínima numeración posible. Entonces ahí ustedes pueden entretenerse numerando para abajo, para arriba, desde la izquierda, de la derecha, etc. Después de este mismo análisis que acabamos de hacer donde comparan las numeraciones, se van a encontrar con que hay dos posibilidades. Hay dos formas posibles. Tendríamos posición, a ver, si es que numeramos desde arriba para darle al tiro a las dos soluciones eventuales, tendríamos uno. Después seguimos hacia la izquierda, por ejemplo, dos. Después tres, cuatro, cinco y seis. Y ahí tendríamos que los sustituyentes están en posición uno, tres y cinco. Pero en color azul también podríamos decir hacia el otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. O sea, en azul también quedaríamos con los sustituyentes en posiciones uno, tres y cinco. Entonces, ¿cómo se hacen estos casos donde tenemos un empate? Como ya el sentido común de la mínima numeración posible no nos da abasto, ahora viene otro sentido común, por así decirlo. Insisto, más que tratar de entender esto de manera mecánica, hay que tratar de entender la lógica subyacente. Por sentido común, tendría que ser el nombre ahora de los sustituyentes. Bueno, los nombres son metil, podemos escribirlo acá, metil. ¿Qué más tenemos? La cadena de dos es un etil. Y arriba, ojo ya porque está sustituido, pero lo que tenemos acá arriba, primero, antes de darle el nombre con esos grupos metil que tiene ahí, es un ciclo. ¿Cómo se llama ese ciclo? Se llama ciclopropil. ¿Está sustituido? Sí, ya vamos a detenernos en darle la numeración a ese ciclo y los nombres de los sustituyentes, pero es un ciclo propil, per se. Y en un video anterior habíamos mencionado que la C de ciclo se cuenta para la alfabetización. Entonces, tenemos C, tenemos E o tenemos M. Alfabéticamente, ¿cuál está primero? Evidentemente que la C de ciclo. Por lo tanto, ese punto va a ser el punto 1, eso es lo primero. Por eso que le dimos el 1 al ciclopropil. Entonces, vamos a destacar, tenemos que el ciclopropil va en la posición 1. Luego, la pregunta que siguiera, bueno, ¿y para dónde numeramos ahora? ¿Para la izquierda o para la derecha? Como es simétrico, la numeración va a quedar igual, pero ¿cuál tiene prioridad alfabéticamente hablando? ¿La E o la M? La E va primero. Por lo tanto, la numeración en color rojo es la que da la mínima numeración al etil, porque en rojo el etil queda en 3, en cambio si ocupáramos la numeración azul, el etil quedaría en 5. Entonces, la numeración en color rojo es la correcta, sería un 3 etil y finalmente nuestro metil estaría en posición 5, sería un 5 metil. Entonces, ahí tenemos nombrados los sustituyentes, pero aún nos queda que expandir ya el nombre de este ciclopropil. No es un 1-ciclopropil sin nada más, sino que tiene más sustituyentes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, voy a hacer una expansión de la molécula para que la analicemos ahora y entendamos de que este ciclopropil se tiene que tratar igual como si fuera un ciclo aparte. O sea, obviemos a que ahí está conectado, por lo tanto, dado que ese es el punto de conexión a el ciclo mayor, el punto de numeración podría ser el punto de conexión. Ahora, no es la única forma, también se podría partir numerando desde otra posición, pero hagamos un primer análisis de esta manera, podríamos considerar el punto de conexión ahí como el carbono 1 del ciclopropil. Luego, como el sistema es simétrico, podríamos numerar para cualquier lado. Entonces, por ejemplo, 2 y 3. Entonces, ahora se nos expande el nombre, porque ya no es solamente el ciclopropil sin nada, sino que tiene un grupo metil en la posición 2 y en la posición 3. O sea, tiene dimetilos en 2 y en 3. Por lo tanto, el nombre completo de esto va a ser 2,3 dimetil ciclopropil. Y este grupo 2,3 ciclopropil está conectado a la posición 1 del ciclo hexano. Por lo tanto, en resumen, ahora nos volvemos a alejar para escribir el nombre completo. Estamos diciendo que en la posición 1 tenemos un 2,3 dimetil ciclopropil. Cerramos paréntesis, porque todo ese es el nombre de ese grupo particular complejo que tenemos arriba. 2,3 dimetil ciclopropil. Y luego, por orden alfabético, ya recordemos que este nombre lo lleva, dado que para la alfabetización dijimos que íbamos a considerar la C primero. Por lo tanto, luego, por orden alfabético, seguiría el 3-etil. Entonces, guión 3-etil. Y luego el 5-etil, continúa aquí abajo. 5-etil. Y ahora todo junto, ciclo hexano. Es ahí entonces una de las formas posibles para numerar este sistema. La verdad es que la UPAC da flexibilidad muchas veces con sistemas cíclicos, dado la complejidad que implican. Así que, nos asombren que pueda haber más de un nombre posible para estas estructuras, ya en el ejercicio anterior lo vimos, muchas veces es posible. Contra más compleja la estructura o más policíclica sea, a veces surgen nombres alternativos. Lo cual es perfectamente posible, siendo un nombre coherente que nos permita, luego, a partir del nombre, generar la estructura química. Gracias por ver el video.